Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir este periodo de cambios de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, también más provechosa profesionalmente. El vídeo de hoy vamos a tratarlo sobre una reflexión que he estado teniendo en los últimos tiempos. Una reflexión acerca del uso de las redes sociales, ¿no? Vamos a hablar de psicología aplicada a las redes sociales. ¿Para qué están las redes sociales? ¿No? Esta es mi pregunta, en lo que te invito a reflexionar. ¿Para qué sirven? ¿Para qué estás en las redes sociales? ¿Qué te aporta estar en las redes sociales? Te voy a dar unos segundos para que des una respuesta a esto. Si tienes que poner pausa a este vídeo, ponlo en pausa. Pero quiero reflexionar sobre esto porque es algo en el que nos hemos visto metidos desde la crisis anterior y prácticamente llevamos prácticamente con las redes sociales extendida de una manera amplia, ¿no? En la sociedad desde aproximadamente unos 10-12 años aproximadamente y, bueno, forman ya parte de nuestros hábitos, ¿no? Pero ¿qué obtenemos de las redes sociales que hacen que todo esto nos sirva o nos siga interesando, nos siga interesando estar ahí, postear cosas, ¿no? Enseñar nuestra vida privada. Yo he estado reflexionando sobre ello y he llegado a una conclusión. Las redes sociales básicamente sirven para dos cosas. La primera es encontrar personas que piensan como nosotros, ¿sí? Encontrar personas que piensan como nosotros. Desglosaré un poquito esto más adelante, pero primero te voy a decir el segundo elemento, la segunda razón, que es una razón asociada a esto, que es el hecho de sentirnos aprobados socialmente y que pertenecemos, digamos, a un determinado colectivo, una determinada tribu, una determinada corriente, sentirnos partícipe de algo, ¿vale? Por tanto, repito, conocer personas que piensan con nosotros y segundo es, digamos, tener el like, por así decirlo, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento a través del like que es tan fácil y que de alguna manera nos transmite el hecho de que, bueno, al sentirnos aprobados por alguien es que de alguna manera pertenecemos o tenemos algo en común y pertenecemos a la misma corriente de opinión. Este segundo punto, que está asociado al primero, explica la razón del primero, porque en las redes sociales no hacemos amigos que piensan diferente de nosotros, todo lo contrario. Es más, los llamamos haters o con mucha facilidad llegamos a ser haters de otras personas que piensan diferente. Y al final, ¿qué hacemos? Al final nos estorban, no nos gusta y muchos los bloqueamos o siquiera, pues, digamos, dejamos de seguirles, ¿no? Y esto es una razón, claro, si buscas el like, ¿vale? Si buscas esa aprobación, ¿no? Ese segundo punto que yo te estaba comentando, es normal que lo hagas, digamos, que esto te lleve a buscar personas que piensen como tú. Por tanto, esto lleva a un efecto importante, que es lo que estamos viendo en las redes sociales, una endogamia, ¿no? Un estar cada vez más cerrados a nuestro propio pensamiento. ¿Por qué? Porque muy fácilmente recibimos inputs de personas que piensan como nosotros. Por tanto, nuestra manera de pensar se ve reforzada y entramos en un bucle, en un círculo en el que cada vez va a ser más difícil que alguien, digamos, ponga en duda nuestra manera de pensar, ¿eh? Se genera este efecto y por eso la sociedad está cada vez más fragmentada. Me habrás escuchado en otros vídeos hablando de que vivimos en un mundo en el que la información está fragmentada y la sociedad está fragmentada alrededor de esa información. ¿Por qué? Porque se crean núcleos, se crean tribus de pensamientos y esa tribus se quedan como estancas porque al recibir el like de unos cuantos ya no vas pidiendo más likes, ¿no? No vas pidiendo más aprobación y es más, aquellos que no te aprueban directamente los rechazas, ¿no? Con eso es mucho más fácil, por esta razón, es mucho más fácil entrar en, ni siquiera en debate, sino en conflicto con otras personas y en las redes sociales, ¿no? Y que esos conflictos al final deriven en esas intervenciones tan desagradables que algunos hacen a nuestros posts o que nosotros hacemos en los posts de otros, ¿no? Nadie es libre de culpas en ese sentido, o más bien de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito el tema. El efecto, por tanto, de las redes sociales está llevando a que cada vez vivamos en paradigmas de pensamientos cada vez más fragmentados, cada vez más difíciles de romper, cada vez más difíciles de estar sometidos a cambios y cada vez nos resulte más difícil que alguien nos haga cambiar de opinión o estamos más, digamos, menos dispuestos a cambiar de opinión, ¿eh? Por alguna, de alguna manera es mucho más fácil o recurrimos con más facilidad al like fácil, ¿no? Que al tratar de debatir de una manera sana, ¿eh? La opinión con otras personas y llegar a un consenso. ¿Para qué esforzarse en llegar a un consenso si hay otros que te pongan el pulgar o que te ponen el corazón, ¿no? En tu post. Por tanto, ¿esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que va a ser cada vez más difícil debatir, va a ser cada vez más difícil convivir con personas que piensan distinto y esto es lo que, de alguna manera, estamos viendo también en el lenguaje tan aspro, tan, digamos, duro que estamos viendo incluso en los políticos a nivel social, ¿no? ¿Por qué? Porque están tratando de hablar de hablar para sus propios afiliados, ¿no? Es muy difícil que, digamos, una corriente política gane adeptos hoy en día y está más preocupada para no perder aquellos que tiene, ¿no? Por tanto, los discursos están cada vez más estereotipados y la manera de dialogar, dialogar no es, la manera de afirmar las ideas precisamente no está muy asociada al diálogo, no lleva a las personas a debatir sino simplemente en manifestar como eslogan sus ideas, eludiendo, ¿no? Eludiendo en la confrontación, eludiendo la, incluso, colaboración y la posibilidad de llegar a acuerdos, llegar a la concordia. La concordia, por tanto, es la gran sacrificada de esta tendencia debido a haber incorporado este hábito. Y lo que puedo decir, lo peor, que este hábito ha venido para quedarse, ¿no? Por tanto, en fin, veremos, veremos de qué manera vamos a ser capaces de convivir socialmente y de compartir una sociedad entre varios grupos porque, claramente, un solo grupo es muy difícil que pueda gobernar y que pueda dominar. Lo estamos viendo, ¿no? En los estados, en las políticas en general de todos los países, cada vez se fragmentan más los corrientes de opinión y los grupos, digamos, políticos, ¿no? Y, bueno, esto hace todo mucho más difícil de gobernar, hace todo mucho más pasajero, mucho más volátil, las ideas mucho más vencen con mucha más facilidad, caducan, son más perecederas, los ideales también, y, por tanto, va a ser mucho más difícil también poder encontrar una línea de pensamiento a través de la cual gobernar y mantener una estabilidad, ¿no? Para, digamos, legislar, para poder crear bienestar y beneficio social, por así decirlo. Bueno, eso es una reflexión, pero es una reflexión mía. Seguro que tú tendrás tu punto de vista, esto a lo mejor ha sacudido de alguna manera tus ideas, pero no me cae la menor duda que tú tendrás la tuya y me gustaría que la compartieras porque a mí sí que me gusta la confrontación, sí que me gusta la concordia y me gustaría encontrarte abajo para dar lugar a un debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este con este tipo de reflexiones, por tanto, espero verte en el próximo.